Hola, soy Yunel Escobar y mi enseñanza de hoy es cómo me posiciono para la hora de batear. Muchos muchachos se preguntan por qué casi todos los peloteros hacemos esto aquí. Yo siempre digo que para entrar a la caja de bateo uno siempre tiene que estar firme para posicionarse a la hora de batear. Y casi siempre todos los peloteros que hacen esto es para posicionar el pie atrás, que es el que siempre guía a la hora de uno posicionarse y tratar de tener el balance bien para poder guiar la bola o poder hacer su swing. Mucha gente a veces se para en el cajón de adelante, otra gente se para en el medio y otra gente se para en el cajón de atrás. Yo particularmente me paro siempre en el medio del home play. Siempre trato de guiar el bate, cómo yo puedo coger la bola también afuera y cómo puedo defenderme con la bola adentro. Eso es lo fundamental, siempre cada vez que yo siempre me paro a batear. Siempre trato de poner el pie siempre aquí adelante porque es el pie que siempre me da el jumpy para poder hacer así para poder batear. La cabeza siempre la tengo firme mirando al piche. Al piche nunca se debe mirar con un solo ojo porque hay muchos muchachos que ponen la cabeza así, otros la ponen así. Yo siempre les recomiendo a todos los muchachos y a todas las figuras jóvenes que verdaderamente siempre miran al piche con los dos ojos porque así tú vas a ver el efecto de toda la bola. ¿Me entiendes? Lo mismo las bolas que caminan para adentro que las mismas que salen para afuera, los picheos rompientes, los picheos en el piso. Tú lo puedes distinguir mejor. Hoy por hoy yo siempre me paro, ahí siempre miro al piche con los dos ojos y trato siempre de guiar el bate y tratar de darle a la bola siempre con las dos manos. Ya que muchos peloteros a veces salen con una mano, otros le tiran así, otros le tiran a la bola así. Y verdaderamente el swing que siempre viene ahí tratando de darle a la bola como un martillazo de arriba hacia abajo. Esta es mi verdadera posición de batear y yo siempre trato de cargar las manos cuando veo el pie adelante, siempre trato de poner las manos atrás. Las manos adelante, ahí y este es mi swing. De verdad que con ese swing que yo por hoy he utilizado para guiar la bola de línea, no de fly, ahí. Gracias por visitar la página, soy yo, Juniel Escobar. Gracias por ver el video.